para la transmisión del día de hoy a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live, a través de Guaer UNAM, así como del área de difusión a cargo de la maestra Guadalupe Ceja en las redes sociales. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. No me quito señalar que hemos contado con el apoyo generoso e incondicional por parte de MIG, Muestra Itinerante de Cine MX, en específico de Rentón Méndez, y Anilú Rosado para llevar y completar a cabo esta charla. Con esta segunda actividad, la Guaer UNAM participa en las Jornadas de la UNAM por el 8M 2021, Libres, Plenas y Seguras, la cual es una iniciativa de la Coordinación para la Igualdad de Género, SIGU UNAM, en la cual se suman esfuerzos que intensifiquen acciones para visibilizar y reflexionar en torno a los derechos de las mujeres y las maneras para disminuir la desigualdad de género. Así como para destacar y reconocer los aportes de las mujeres y su liderazgo en el presente y a lo largo de la historia, en todos los campos del conocimiento. Para nosotros es un gusto contar el día de hoy con Sarai Rojas Basaldúa, directora del cortometraje BIN. Muchas gracias, Sarai. De igual forma, está acompañada por Rentón Méndez, que es director general de MIG, Muestra Itinerante de Cine. Muchas gracias, Rentón, por estar hoy aquí con nosotros. Y finalmente, por el cineasta Alberto Reséndi Gómez, que es el jefe de departamento multimedia de la Dirección de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Para dar inicio a la actividad, comenzaremos con la proyección del cortometraje BIN, cuya sinopsis es la siguiente. Es la historia de una pequeña semilla que despierta en plena primavera y comienza a descubrir cómo ser feliz, hasta que ocurre un suceso inesperado que le cambia la vida. Cuando llegue un cambio inesperado en nuestras vidas, no debemos de tenerle miedo. Todo es aprendizaje y crecimiento. Entonces, solicitamos el apoyo de la maestra Xochitl Hernández para dar inicio a la proyección y en unos segundos más vamos a escuchar la charla. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias Sochil por el apoyo Antes de cederle la palabra a nuestros invitados leeré una breve reseña de Saray Marlene Rojas Basaldúa. Nacida en Orizaba, Veracruz. Debido al trabajo de su padre, termina residiendo en el Estado de México por los últimos 12 años. En su primer año de preparatoria decide estudiar animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey. En el segundo año de la carrera opta por irse a España a especializarse en modelación y animación en mecánica corporal, consiguiendo un máster por parte de Coco School. En el último año de la universidad debes realizar un proyecto integrador equivalente a una tesis en el cual debía mostrar el dominio de las técnicas aprendidas a lo largo de los cuatro años. En este momento surge la idea de Bean, su primer cortometaje animado en el cual busca por parte del dominio técnico darle un soporte romántico y no contar una historia por contar. Poder expresar las emociones del personaje y con eso crear una perspectiva diferente hacia los cambios que parecen negativos a lo desconocido. Por mi parte es todo. Yo cedo la palabra a Alberto, a Rentón y a Sarai. Posteriormente invitaremos a los asistentes a través de Zoom y de Facebook Live. Quisiéramos oír sus opiniones. Muchas gracias. Hola a todos, buena tarde. Pues muchas gracias a los que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias por la invitación. A Gina, a Rentón y a Sarai por poder platicar un rato con ustedes, intercambiar ideas, puntos de vista de este mundo del cine que tanto nos enamora y nos gusta y nos apasiona, ¿no? Yo soy el asignado a abrir la plática, entonces me da mucho gusto. Hice una serie de anotaciones que me gustaría ir como comentando y platicando con Sarai, si de pronto Rentón tiene cosas que también quisiera ir agregando, un poco para ir enriqueciendo la charla, ¿no? Y también Gina, ahí que nos vaya midiendo el tiempo, nos vaya a decir, ya te estás pasando o lo que sea. Entonces, primero que nada, Sarai, felicitarte por el trabajo. Me parece que es muy bonito, es bastante redondo. Y bueno, lo primero que yo quisiera mencionar es que me parece muy valioso que es abordado este trabajo desde la técnica de animación de 3D con alguna combinación de técnicas. Ya vi Photoshop, After Effects, cosas así, ¿no? Pero a lo que voy es, hablando de esta semana que es particularmente importante por la conmemoración del Día de la Mujer y todo esto que estamos realizando en la universidad durante todos estos días, siempre se ha pensado que la animación siempre es una cosa como más masculina, como, saben, como que es el juguete de los niños y que siempre como que los hombres son los que hacen este tipo de trabajos y de entrada, pues no, ya vemos que no. Que Sarai hizo un trabajo muy bonito, muy redondo y que está súper bueno que, así como haya muchas chicas allá afuera que estén explorando estas técnicas y abriendo brecha, ¿no? Y obviamente esto no es nuevo, pero sí me da mucho gusto que particularmente este trabajo 3D haya sido premiado como lo ha sido ya y, bueno, que te haya quedado tan bonito, o sea, ahí, este, necesito, ¿no? No sé. Perdón, nada más, ahí como acotación, no, en la parte de animación submotion, también lo ganó una directora que es de España, entonces, realmente está muy interesante el trabajo de ambas, ¿no? Ya, ahora tendrán el, la oportunidad de verlo, se llama, este, ay, cinco, ahorita les voy a decir, porque, perdón, son tantas cosas, ahí lo tienen ahí a la mano, ¿no? Es que es muy bueno ese corto. Bueno, pero un poco, cerrando un poco la idea, creo que está bien interesante esto, que este mundo que era como del cine masculino y que de alguna manera ya hemos visto que se refleja en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ariel solamente lo ha ganado una vez una mujer, este, como directora, este, entonces esto, que se empiezas a ver como propuestas que estén ganando espacios. Sarai, cuéntanos un poco sobre este proceso. Pues, la verdad, yo nunca lo había visto así como un trabajo o algo así, nada más para hombres. De hecho, cuando decidí estudiar esto, no, bueno, nunca le vi un género o algo así, porque cuando a mí me vendieron la carrera, y me la vendieron muy bien, a mí me dijeron que yo podía crear lo que yo quisiera. Entonces, yo, como nos dijeron al principio, yo en prepa, fue cuando decidí qué era lo que quería estudiar. Yo, como muchos, no sabía qué hacer con mi vida y tenía muchas opciones. Entre mis opciones estaba, por ejemplo, arquitectura, quería dirigir orquestas, o quería estudiar gastronomía. Entonces, eran cosas completamente diferentes entre ellas y ya lo que terminó. Entonces, por hacer es del destino, entro a un taller de animación, porque tenía que elegir talleres y elegí uno de gastronomía, y luego se habían acabado todos los talleres divertidos y solo quedaban de cosas que no me gustaban. Y uno decía animación y yo dije, ah, pues me voy a meter a ese, igual y anima mi vida a esto. Entonces, me metí y la persona que nos contó esto era el director de carrera que me convenció a entrar y nos empezó a decir que nosotros podíamos crear absolutamente todo. Entonces, yo dije, pues aquí puedo fusionar lo que yo quería. Puedo crear un edificio, puedo crear no solo un edificio, puedo crear todo un mundo, todas las personas que viven en este mundo, puedo crear absolutamente todo y mi imaginación es el límite. Entonces, desde ese momento yo no vi como, como una separación entre que era como para hombres nada más, sino que yo dije, yo voy con esto y yo quiero ser animadora y voy a entrar y voy a tratar de ser lo mejor porque esto me gusta mucho. Yo no sabía que existía esto, pero me gusta mucho. Entonces, poco a poco, pues fui descubriendo y de hecho, en mi generación y así, hay muchas niñas y muchas niñas muy talentosas y poco a poco he ido descubriendo también como diversos grupos en Facebook en donde son de animación de mujeres y se apoyan y hay muchas pláticas y todo esto y pues sí, va creciendo esta generación de personas y me gusta mucho el poder platicar de esto porque pues siento que igual y a alguien sirve de inspiración para decir, yo también quiero hacerlo y no, ser mujer no es un límite porque no lo es. Claro, sí, definitivamente, definitivamente, me da mucho gusto que digas lo que estás diciendo, ¿no? que ustedes son capaces de poder tomar el mundo que quieran crear y hacerlo independientemente del género, ¿no? Bueno, pues ya hablando un poco más en específico del trabajo, yo quisiera mencionar, bueno, en los estándares del cine siempre se habla de que el conflicto es como lo más importante, ¿no? de cualquier narrativa, o sea, un personaje tiene una trayectoria y de pronto algo sucede que le cambia la perspectiva, lo mueve, lo transforma y eso es el conflicto y ese conflicto a veces está puesto por un guionista y a veces tiene que ver con situaciones pues a veces inverosímiles como, no sé, las películas donde explotan muchos autos, ese tipo de cosas, ¿no? También me parece que son súper válidas que existan y que entretenen y que generen una industria, pero yo quisiera hablar en particular de tu trabajo porque es una cosa bien interesante y bien poética y bien bonita que es que el personaje habla particularmente de que está conflictuado con el paso del tiempo, eso me parece que es el meollo del asunto, ¿no? O sea, en esta trayectoria de vida que alcanzamos medio inferir, ¿no? Que toma el sol, que lee, que se la pasa bomba tirado en la arena y la tierrita y que de pronto se da cuenta de que empiezan a cambiar cosas y eso está padre porque todo el mundo nos regimos por el tiempo, ya sea en la narrativa o ya sea en la vida real, entonces me parece que ese gran pretexto que tomaste del conflicto, del paso del tiempo es interesante en muchos sentidos porque pues es algo que está en todos los mundos, digamos, que lo rige y tú lo abordaste de esa manera, ¿no? Que hay una trayectoria con el personaje que se enfrenta a eso que es ineludible, entonces cuéntame un poquito sobre eso que te estoy comentando. Pues la verdad sí quería que se mostrara como todo ese proceso que tiene esta pequeña semillita y yo lo puse por las estaciones, entonces creo que así es como se dan cuenta que va pasando el tiempo porque cuando él nace y le dan vida a él, decide que va a empezar a descubrir, de hecho pues no conoce nada, empieza a ver que hay otras flores, que es la tierra y todo esto, entonces poco a poco él empieza a descubrir que pues en qué mundo está, qué es lo que nos rodea y todo eso, igual que nosotros, entonces yo traté de enfocarlo como también en experiencias nuestras que al principio, no sé, en una nueva escuela, en un nuevo trabajo entras y no conoces y tienes que empezar a explorar todo esto, después él cuando esté en verano, él ya está disfrutando del sol, él ya sabe dónde está, ya tiene una casita, ya se mete a nadar, él ya sabe como que, en qué entorno está y ahora en lugar de descubrir le toca disfrutar. después de disfrutar es cuando viene este pequeño conflicto que es algo nuevo, algo que él no conoce y que le tiene miedo, porque muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, que al venir algo nuevo nos da miedo y no sabemos que pues cómo, si va a pasar algo bueno, si va a pasar algo malo, entonces nos tenemos que estar pues sí, con miedo a saber si nos va a servir, si no nos va a servir, todo esto es lo que él ve cuando se truena su cabecita y empieza a crecer una planta, él no sabe que es una flor, él no sabe qué está pasando, entonces él poco a poco se empieza a deprimir y siento que a veces también nos pasa eso a nosotros, incluso como artistas, de hecho hace poco hablé con una amiga que me dijo que pues eso es normal entre nosotros, como que empezamos a decir como no, mi trabajo es basura, lo que estoy haciendo no me gusta, como que entramos también en eso y digo desde mi lado de artista, pero sé que también en otros ámbitos también llega un punto en el que no te gusta lo que haces y como que no, no estás bien, entonces ese es el punto de invierno, Kevin ya no sabe qué hacer, está muy deprimido y muchas veces las personas dicen como abraza tu depresión y como tiene que salir adelante, o sea eso se va a romper y va a llegar el momento en el que otra vez vas a salir adelante, entonces poco a poco ese proceso fue el que quise mostrar porque siento que a veces como que necesitamos ese empujoncito para darnos cuenta que todo va a estar bien, que aunque estemos muy deprimidos y estemos muy hundidos en nuestra depresión y así siempre, siempre va a llegar el momento en el que salgamos, entonces el momento de bien fue crecer como una flor y darse cuenta que era una nueva vida, una nueva vida en la que iba a tener que empezar otra vez a descubrir, a disfrutar y así a vivir los cambios que se venían, entonces eso fue lo que me llamó a mí y al principio también lo mencionaban, yo no quería contar una historia nada más por contarlo, o sea quería que fuera una historia que dejara un mensaje, una historia que al verlo a una persona aunque sea le hiciera un clic y dijera es que yo también puedo salir adelante, esto me identifico con esta semillita. claro, sí, pues eso, eso me parece que es la otra idea que completa este comentario que el trabajo, tu trabajo habla de, en particular este, habla del proceso de aceptación de los procesos de vida, de eso se trata, ¿no? A veces uno está muy cómodo en una zona de confort y llega un ser nuevo en la familia o pérdida del trabajo o cambio de ciudad o n cantidad de variables que puede uno enfrentar y entonces claro, como dices, viene el miedo y viene este, si voy a poder, no voy a poder, si voy a ser apto, si me van a aceptar o no, pero eso, eso lo reflejas muy bien en el trabajo porque bueno, pues de pronto la semilla se convierte en una flor hermosa y es bien bonito que en este movimiento de cámara que haces, abre los brazos y abraza al sol, ¿no? como de bueno, esta es mi nueva realidad y la acepto y eso me parece que es un muy buen paralelismo con cualquier vida de los seres humanos, ¿no? que tenemos aquí en la tierra. Pues bueno, eso, me parece que tu lenguaje cinematográfico está muy bien cuidado, que el uso de los encuadres, los movimientos de cámara son precisos y eso, pues, pule mucho la narrativa de eso, eso es muy bueno, ¿no? en términos de poder acercar al personaje con el público y como dices, conectar de una o muchas maneras con ellos, ¿no? Tengo muchos comentarios, pero no quisiera abarcar toda la práctica conmigo, entonces, no sé, si quieres ir intercambiando ideas con nosotros, por favor. Claro, digo, yo los estoy escuchando porque me parece importante e interesante lo que tiene que decir Saraí, al final de cuentas, nosotros, cuando vimos su trabajo y lo programamos después de ver tantas animaciones, sí nos dejó algo que es como dice y algo que nosotros tenemos, ¿no? Todo, todo proyecto que tiene corazón y alma, evidentemente, es bienvenida al MIG MX, los que no, pues, ¿no? Este, pero pues, eso es algo que justo nos gusta mucho de este trabajo y al final de cuentas creo que ganó por algo, ¿no? Y nada más recordarles que realmente los jueces que tuvimos fueron, o son, gente muy importante y muchos intelectuales de cine, gente que vean a Dariel, gente que ha estado, pues bueno, trabajando en cine, atrás de oficines, atrás de oficines regionales, gente que viene de España, en fin, entonces, es muy importante al final de cuentas el reconocimiento para Sarai y su trabajo, entonces, más bien a mí me gustaría que nos cuente más de cómo fue su progreso creativo, qué la llevó a realmente contarnos, ¿no? Porque al final de cuentas la narrativa es una cosa, pero lo que uno trae siempre es como algo que va deshilachando y ahí leer entre líneas es lo bonito de una pieza, ¿no? Claro. Yo quisiera preguntarte algo, Sarai. Sí, claro. No había tenido la oportunidad de conocerte previamente y me sorprende como para bien que seas muy joven, ¿no? Y entiendo que este es uno de tus primeros trabajos que realizas y en ese sentido es muy enriquecedor porque como dice Alberto, es un poema bien resuelto en poco tiempo visualmente y es una historia bien estructurada, ¿no? En ese sentido yo pienso que mucho de lo que nosotros hacemos y hablo desde el ámbito como creativo o desde donde la carrera que tú decidas pero en específico en el ámbito creativo creo que tiene que ver mucho dónde nos rodeamos, dónde crecemos, dónde estamos, qué es lo que nos está en nuestro conjunto porque eso nos hace crear e idear y nos concebimos. Entonces yo preguntarte a lo mejor pues sonar hasta repetitivo pero yo creo que sí hay inspiraciones que sí nos hace crear. ¿Cuál ha sido como la inspiración más, más fuerte que tuviste tú para crear en realidad este cortometraje, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti dijiste tú voy a motivarme más allá de lo que nos has dicho a alguien, algo en específico que a ti te motive para poder hacer este tipo de proyecto? Esa es una buena pregunta. Pues la verdad al principio mi inspiración nada más era contar bien una historia. Yo no sabía qué era lo que iba a ser, no tenía idea de que iba a tratar de una semilla, de hecho tenía como muchas ideas pero dije como es que quiero contar una historia bien, que esté bien estructurada porque yo siento que una historia es muy importante, más allá de que se vea bonito, si no me cuenta algo para mí como que pierde un poquito, no sé, o sea como todo el conjunto como que pierde un poquito si no me cuenta una historia que sí le aprenda algo y que me entretenga. Entonces yo creo que mi inspiración fue como ayudar a las personas a que vieran que estos procesos no son fáciles pero se pueden lograr. Y en cuanto a inspiración de otras visuales, siento que me inspiré mucho en un estudio muy grande que seguramente ustedes conocen porque yo creía que el estilo visual de este cortometraje fuera como muy tierno, muy lindo porque estamos hablando como de un bebé por decirlo así, o sea que se viera como que era una semillita muy tierna y que su historia fuera como que conmoviera. Entonces en realidad no tengo una inspiración en sí, algún personaje o algo así, sino solo quería yo contar bien una historia y esa fue como de donde partí para empezar a pensar qué era lo que yo quería contar y a qué personajes iba a empezar a utilizar y tampoco, bueno, como yo tenía solo un año para hacer este cortometraje, tampoco podía meter muchos personajes y cosas que no pudiera controlar después que el corto quedara feo y entonces preferí centrarme en una historia que fuera sencilla que contara bien una historia y que no necesitara de tantos personajes. Entonces esa fue como también, bueno, tal vez no inspiración pero con motivación el decir como de sí, yo lo voy a lograr en un año y se va a lograr bien, o sea, no quiero que quede que una escena al final quede mal hecha o algo así. Entonces en sí siento que no tengo una inspiración en algo sino como en la historia, o sea, contar bien algo. Ok, yo tengo otra pregunta, tengo entendido que este trabajo fue el cierre de un proceso académico, ¿no? Es una especie como de tesis, ¿cierto? Entonces... Sí, de hecho en mi escuela en lugar de tesis nosotros hacíamos este que se llama proyecto integrador y teníamos dos semestres para desarrollarlo y para completarlo. Ok, eso, mi pregunta era más o menos cuánto tiempo te tardaste en producirlo y bueno, cuáles fueron tus principales dificultades porque la animación 3D puede ser muy, muy lenta, ¿no? Sí, de hecho, como les comentaba, fueron dos semestres nada más y yo creo que un mes antes de empezar todo este año fue cuando empecé a decir qué es lo que quiero hacer porque dije no voy a perder ese año pensando qué es lo que voy a hacer y al final no lograr nada. Entonces empecé a pensar como en la historia y todo esto que se tenía que desarrollar y cuando llegué al primer semestre yo ya tenía más o menos un storyboard de lo que yo quería hacer y terminó siendo algo muy diferente porque pues obviamente en mi mente yo creí que iba a lograr hacer como no sé tres horas de animación y pues obviamente eso no se iba a poder entonces pues ir limpiando y todo eso entonces todo el primer semestre lo dediqué a la yo creo que preproducción y producción que fue empezar a ver bueno pues sí ya tenía más o menos el storyboard y fue empezar a diseñar los ambientes en los que iba a desarrollarse bien que que props necesitaba en dónde iba a estar y entonces fui haciendo como una lista de todo lo que tenía que hacer y le ponía como lo que yo sabía hacer y lo que yo no sabía hacer pero que quería que estuviera en el corto porque pues eso siento que es algo muy importante porque yo quería nieve en mi corto y yo nunca en mi vida había hecho nieve o agua entonces desde el principio empecé a buscar tutoriales de cómo se hacían estas cosas porque yo no tenía idea pero sentía que sin eso no se iba a contar cómo vi la historia entonces desde el principio empecé tuvo que ser una súper organización porque de verdad era muchísimo trabajo y como pudieron verlo en los créditos no lo hice todo yo sola obviamente me ayudaron muchas personitas talentosas que conozco y durante este proceso pues fue obviamente empezar con lo de la preproducción empezar a planear qué era lo que tenía que hacer luego en la producción ya fue cuando tuve que hacer lo primero que hice fue el modelo de Dean tanto él sin su ramita con su ramita y la flor porque lo que a mí me urgía era que le hicieran el esqueleto para que yo lo pudiera empezar a animar toda la animación que ustedes ven esa toda la hice yo esa sí nadie me ayudó con esa me la aventé yo solita entonces por eso me urgía que el Rick fuera lo primero que estuviera terminado porque con lo demás yo podía avanzar y así pero la animación siento que sí era algo muy tardado y todo lo que yo quería contar pues necesitaba pues diferentes animaciones entonces a mí me preocupaba mucho eso y empezando el segundo semestre yo ya había ya tenía creo que la mitad animada entonces pues ya empezar con con todo lo de las texturas la iluminación para las escenas que ya estuvieran terminadas empezar a mandarlas a render porque si no eran seis minutos entonces no me iba a dar tiempo de renderer todo eso entonces obviamente pues tenía muchas escenas y tenía mi excel con esta escena ya está terminada esta ya se manda a render entonces tengo que terminar la animación de esta de esta nada falta iluminación y empezar a armar todo para que al final de hecho la última semana fue horrible o sea creo que ni dormí esa semana porque ya tenía el tiempo encima o sea se hace un evento en donde se presentan todos estos estos cortometrajes que hacen las personas que se van a graduar que se llama Final Frame entonces ese era el evento en donde se presentaba el cortometraje ya terminado con un público y pues obviamente iba a estar mi familia mis amigos y yo quería entregar algo bien entonces toda esa última semana yo todavía no terminaba por ejemplo la última escena la de la nieve cuando le cae y sale todavía no la tenía terminada porque me faltaba la nieve entonces fueron días de no dormir y de estar ya en la compu durmiéndome porque ya no aguantaba de todo el año no dormir bien pero siento que al final pues sí valió mucho la pena porque quedé muy muy feliz con el resultado de Bing siento que que sí se logró y pues ahí veo mis desveladas plasmadas y sí la verdad es que hiciste un muy buen trabajo todo el mundo coincidimos con eso ¿quieres decirnos algo Gina? pues no sé Renton yo quisiera preguntarle también a Renton se escoge este trabajo de Sarai ¿cuál es desde el ámbito de MIG MX ¿cuál es por qué escoger en específico el trabajo de Sarai? ya nos dijiste que hecho con el corazón pero ¿cuál fue el ingrediente como más de las personas que seleccionaron su trabajo Sarai desde el festival? ¿cuál es el aporte más grande que está haciendo Sarai en cuanto a cuestión como artística en el mismo festival? no sé si nos pudieras comentar esa parte ¿yo? bueno ¿cómo agarramos los trabajos? insisto hemos ido hemos sido muy laboriosos y elaborando más bien como un sistema en el cual quepa como esta es muy intrigante ver como muchas películas de muchísimos géneros y de verdad conectarlas conectar con algo que te deje y quiero que hemos encontrado como una manera al final de cuentas es lo que decíamos de inicio la narrativa ¿no? la narrativa lo dice todo y lo cuenta de todas las formas entonces al final el cómo cuentas una película digo es lo que marcas evidentemente todo el ritmo ¿no? la cuestión de cómo se está contando desde la cuestión técnica desde la cuestión como habíamos comentado la narrativa desde la cuestión desde abajo nosotros evidentemente desde que desde que ves un proyecto ya sabes lo que trae ¿no? creo que eso es algo que a nosotros nos llama mucho la atención te digo estamos trabajando con una persona que viene de Vancouver bueno es de México es de Durango vive en Durango y trabaja allá en el festival igual aquí y ahora de hecho este año vamos a abrir unas dos dos pasantías para quienes quieran ser este pues programadores es un trabajo muy arduo nosotros vimos cerca de mil mil quinientos proyectos entonces imagínate llegaron más de quinientos animaciones animaciones te voy a decir que de México solamente llegaron como cien en realidad todo lo demás fue del extranjero es algo muy muy complicado y padre ¿no? hay demasiadas cosas de Irán sobre todo en fin ¿cómo seleccionas? insisto creo que solitos los proyectos brillan no es como que algo que tú tengas la forma en la que cuenta es una forma absoluta en la que tú como que te enganchas con algo ¿no? con un proyecto nada más decir a ver perder el tiempo dos horas palomeando que está muy bien pero para mí insisto los proyectos cinematográficos tienen mucho más es una narrativa distinta por algo es mágico ¿no? entonces y no solo eso conectar insisto con la gente tuvimos nada más como un paréntesis una y digo y contestando también a tu pregunta a tu segunda pregunta tuvimos una actividad hace ¿en noviembre? no perdón fue en enero no en noviembre sí de la de lo que fue la muestra en junio julio porque nosotros hicimos una muestra online en septiembre de hecho perdón entonces nos pidieron el festival en una en una penitenciaria en Apisaco en Querétaro y fue súper padre porque invitamos a un director este argentino que lo vieron 120 mil personas a través del festival del micmx imagínate fue una locura en youtube o sea es lo que nos gusta que la gente realmente vea lo que estamos nosotros queriendo transmitir porque pues el cine es para todos y lo tienen que ver todos más allá de una sala de cine y como tradicional entonces eso es lo que nos gusta y a lo que voy es que cuando hicimos esta actividad pues hubo como una serie de emociones muy cañonas y una de las personas que estaba viendo una película la película dentro de la población femenil de la porque era una proyección solamente para chicas para señoras para población femenil más bien dentro de la y bueno lloraban al sentir esta conexión con la película de la que estábamos hablando y evidentemente el director argentino se puso a llorar como pues perdón como loco Pablo pero fue como muy padre y fue muy emotivo y justo es por eso lo que estamos haciendo entonces eso también es lo que te digo porque hacemos hacia donde queremos llegar con la película tal vez si nos lo permite este año que la tenemos como nosotros pues es no solamente tocarle la puerta a Filmin Latino que ahí ya va a estar o ahora Cinepolis Click que bueno pudieron ver en Cinepolis Click toda la proyección del MIG MX2 ahora seguramente la podrán ver en físico esperemos si nos lo permite el COVID estamos trabajando mucho para ello pero más allá de eso insisto trabajamos para que mucha gente que pueda y que no tenga a lo mejor los recursos pueda verlo en este caso también nos hicieron una invitación a la penitenciaría de Santa Marta Catisla esperemos poder ir suena muy emocionante con mil personas ahí y bueno ya estaremos ahí también invitando a Saraí son experiencias insisto son experiencias súper padres y también depende mucho de dónde quieres ir no todo es un festival no todo evidentemente es una sala de cine una película le da vida y le transmite la vida a muchísima gente entonces es ahí donde entra nuestro trabajo como festival pues muchas gracias Renton no sé Beto si hay ya otro comentario o abrimos sí ok eso me di cuenta que vas a empezar a abrir las preguntas y yo quisiera iniciar con un par de preguntas y ya después que la gente que nos está acompañando pues pueda soltar las suyas son muy particulares muy precisas que sigue en tu carrera esa es una y la otra es qué sientes qué es lo que o sea de qué te sientes más orgullosa con ese trabajo ¿no? eso ok pues lo que sigue en mi carrera es que me gustaría seguir animando pero bueno como lo había mencionado no me gusta no contar una historia sino sí me gustaría participar en proyectos que cuenten algo de hecho ahorita estoy trabajando en un cortometraje de terror que justo por la historia dije como de wow sí quiero trabajar en este y estoy trabajando como animadora entonces me gustaría trabajar en estos como proyectos que sí que sí cuenten algo que dejen algo y no sé animar por animar de hecho me he estado preparando he estado tomando cursos todo esto de de la cuarentena y el encierro dije como bueno me voy a preparar para cuando se abran las puertas poder ir entonces me he estado preparando en animación tomé dos cursos de animación y uno de modelación avanzada entonces pues sí lo que sigue es espero entrar a estudios que me dejen contar historias o que tengan como esa misma como alma al contar sus historias y de lo que me siento más orgullosa de Bing es que que sí como que bueno con lo que me dicen ahorita y lo que yo he visto con las personas a las que les hemos todo el proyecto es que sí como que se quedan con algo que era justo lo que yo quería que al verlo le gusta a las personas y tanto a chicos como grandes es como de guau es que sí sí me identifico con él tal vez una persona que bueno un niño no es como de tengo estos problemas pero pero puede llegar como a este rango de edad de niños como hasta personas más grandes entonces creo que eso es lo que más me hace sentir orgullosa que las personas sí entienden el mensaje que les quería dar porque al principio cuando nos daban retroalimentaciones les mencionas que tu historia no se entiende entonces era modificarla otra vez y así entonces al final pues sí sí se entiende el mensaje que quería que quería plasmar pues ahora sí abrimos los micrófonos para las personas que hoy nos acompañan a través de Zoom quisiéramos oír su opinión estamos con Sarai y con Renton y con Alberto para abrir la charla y el diálogo con ustedes por partes de Facebook no tenemos ningún comentario al contrario muchas felicitaciones por tu trabajo Sarai muchas felicitaciones y por aquí por Zoom los invitamos a que charlen con nosotros queremos escucharlos y pues creo que es el momento adecuado para intercambiar y abrir el diálogo con ustedes hola Isabel ¿estás lista? ok gracias muchas gracias por la invitación muchas felicidades Sarai la verdad este corto ha sido muy emotivo muy sensible tiene una muy bonita animación creo que Alberto ha descrito esa sensibilidad en el análisis previo y sobre todo como es en el marco del Día Internacional de la Mujer pues creo que revivir y motivar a que todas las jóvenes y también los jóvenes varones se involucren en este tipo de actividades ya aclararon que no era con una visión únicamente de masculinidad sino que también hay una oportunidad de que las mujeres exploren esta área ¿no? entonces yo creo que tienen muchas chicas tienen mucha creatividad mucha imaginación y la narrativa como la expresas fue muy sensible en lo personal me deja una oportunidad yo doy clases en distintos niveles educativos pero principalmente en licenciatura y quisiera decirte que me gustaría si hay alguna plataforma en donde los estudiantes puedan ver aunque sea el corto o está privado eso me pueden aclarar para que ellos reflexionen ¿no? porque cada personalidad va a encontrarle yo creo que su propio yo a tu corto te felicito y pues la verdad que sigan más oportunidades ya yo ya tenía planteado una pregunta pero creo que la acabas de contestar al decir que estás ahora sobre un proyecto un poquito más de suspenso y de terror ¿no? entonces pues bueno pero tu género en sí ¿cuál es? ¿cuál es el que te gustaría desarrollar en diferentes momentos? muchas gracias por esta oportunidad no muchísimas gracias a ti espero que si en un futuro esté en alguna plataforma de hecho creo que ahorita no puede estar en ninguna porque está participando en festivales y no no se puede encontrar en alguna plataforma en específico pero yo creo que en el futuro sí sí lo voy a subir para que pues más personas lo puedan ver y yo creo que el género que más me gustaría sería pues no sé me gustaría irme igual seguir en animación y enfocarme en lo infantil porque siento que que en los niños podemos como cambiar su mentalidad o no sé como mostrarles como cosas desde chiquitos y como lo ven en una película animada y agarran a ese personaje como de personaje pulanito tiró la basura en su lugar yo también lo voy a hacer porque yo quiero ser como esa princesa o yo quiero ser como ese superhéroe entonces me gustaría trabajar en proyectos de este tipo porque siento que podemos empezar a ayudar a las generaciones de abajo a que vengan con una mejor educación en cualquier ámbito muchas gracias gracias por la oportunidad de asistir a esta presentación muchas gracias a ti también tenemos un comentario de Martín Martín ¿andas por aquí? Martín aquí tenemos una pregunta pero bueno ojalá tienes quisieras compartir y abrir tu audio o deseas que lo abra lo haga yo Martín bueno lo leeré Martín felicidades Sarai ¿qué dificultades encontraste para acceder a la academia cinematográfica? bueno muchas gracias Martín dificultades no sé si encontré dificultades porque pues apliqué hice mi examen y todo porque no era una escuela especializada en cine de hecho creo que eso es algo que me gustaría haber entrado en una escuela que sí hubiera estado más especializada en animación y esto para que desde el principio me enseñaran pues lo que a mí me gustaba que era el 3D entonces no sé qué dificultad podría haber sido pero te digo yo con el examen de admisión y esto entre yo de hecho estudié en el TEC y y solo con mi examen y mi promedio pues fue suficiente te digo no era una escuela especializada en cine yo les comento yo les comento algo ahí bueno por los procesos porque si cambian mucho de hecho si es complicado no es complicado es una cuestión de procesos si te piden para entrar al CCC o la ENAC son las mismas cosas ahora no es lo mismo no es lo único en el MIGMX también tenemos de patrocinadores SAE que es una escuela excelentísima también de animación ahí de hecho igual si quieres platicamos porque bueno algo que ya platicaremos del MIGMX y Centro porque Centro también está con nosotros entonces digo y la facultad de cine que también por ahí Israel Moreno su director creador también es gran amigo de nosotros y también es patrocinador entonces bueno hay muchas escuelas muy buenas no nada más se fiquen en la en el CCC porque en México ya hay una gran cantidad de escuelas que pues te pueden enseñar muchísimo y la verdad es que yo siempre he creído la escuela no te hace sino al final de cuentas tú solito conforme al trabajo y demás una cosa es de escuela y más sobre todo en el cine pues no hay nada mejor que salir al campo y trabajar y estar en un set porque eso es lo que realmente te va a enseñar yo tengo otro comentario de Facebook que es un poquito largo espero no trabarme no lo comenta el arquitecto aparicio hay muchas mujeres animadoras y muchas arquitectas que saben modelar en 3D me doy cuenta por todos los grupos de Facebook de 3D a los que pertenezco y por los talleres de modelado de 3D que yo he tomado aquí lo más difícil fue contar una historia si para un render de una imagen estática debes figurar una composición para dar a entender una posible historia para una animación es más complejo desarrollar una trama me gustó la historia me sorprendió el final no me lo imaginaba porque estaba observando a detalle y criticando desde mi punto de vista los elementos de 3D el encuadre los cambios etcétera así que de repente comprendí la historia lo cual me pareció que tiene mucha profundidad es un proceso de vida saludos a Raí y felicitaciones para tu trabajo otro que es Jun Rojas se nota el conocimiento en fotografía narrativa iluminación hasta efectos visuales que trabajo tan completo felicidades y el último felicidades de Angie Fuentes felicidades a Raí tu familia bolichista se siente orgulloso de tu esfuerzo y toda tu dedicación muchas felicidades muchas gracias a todos son los comentarios que tenemos entonces no sé si haya algún otro comentario Alberto Rentón alguien más por aquí a través de Zoom que quisiera hacer algún comentario bueno yo nada más como para rectificarles la invitación al MIG MX ahorita sigue todavía el MIG MX 2 digo sigue porque estamos haciendo estas todavía proyecciones y hay otras proyecciones en puerta pero el MIG 3 ya se está preparando les tenemos muchas sorpresas de hecho apenas por toda esta pandemia nos ha sido complicadísimo poder entregar y o cerrar al final como quisiéramos el MIG 2 que ya por ahí les tenemos preparadas una sorpresa una serie de sorpresas pero como comentábamos tenemos pues también por ahí patrocinadores como el S6 Seguros que el día de mañana les va a dar un seguro a todos los que participaron en la parte de cortometrajes mexicanos por la parte de internacional se les está dando también por algunas mentorías les había comentado que Vancouver Film School también está con nosotros es el School Film perdón también Roger Cobb hay una plática súper interesantísima sobre el guión si a alguien le interesa la parte del guión deben de saber que Roger es una mente brillante en el guión a nivel mundial es de hecho creo que el número uno o dos en cuanto a doctor de guión entonces vale la pena que lo escuchen y estaremos dando una beca para Vancouver en noviembre diciembre que también estén al pendiente por ahí de las redes sociales y como les comentaba vamos a abrir convocatoria en mayo me parece en mayo vamos a cambiar un poco el juego ahora de hecho va a ser un poco muy distinto estamos reestructurándolo todo entonces como todo es un festival que va creciendo y al final de cuentas también quien quiera venir es bienvenido a las mentorías que vamos a seguir teniendo en vivo y que van a ser obviamente gratuitas seguimos con esta línea son muchísimas no se las pierdan de verdad tenemos maestros excelentes como les comentaba de centro de SAE de la facultad ahora vamos a invitar a gente del ENAC del CCC para que también respondan a todas sus dudas y pues eso muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y muchas gracias Sarai también por estar aquí y bueno seguir con el MIGMX pendiente de todo lo que está sucediendo pues de nuestra parte les agradecemos muchas gracias Sarai fue muy rica la plática muchas gracias por darte la oportunidad y compartirnos sobre tu proceso creativo Alberto muchas gracias por los comentarios que has hecho el día de hoy muchas gracias Renton yo quisiera si es posible que tú puedas cerrar esta actividad este mes gracias a tu apoyo pudimos proyectar a través de la plataforma Vimeo pues estamos llevando la selección de corto animación stop motion y la selección corto animación internacional gracias a ustedes estamos llevando esta esta muestra y pues yo quisiera preguntarte para cerrar con ello y si no tuvieran algún otro comentario Sarai y Alberto pues se denle la palabra a Renton para que nos diga por qué deberíamos de ver esta selección Renton por qué invitar a la gente para que podamos seguir viéndolo a través de el Cine Club Butaca Azul de la Guaer entonces Sarai Alberto ¿hay algún comentario final? yo bueno agradecer a todas las personas que dieron esta plática de verdad muchísimas gracias por tomarse el tiempo por hacer sus preguntas por sus felicitaciones de verdad muchísimas gracias y pues espero que les sirva de inspiración y que logren todas sus metas no se depriman como bien y si entran en esa depresión como bien salgan adelante yo nada más volver a felicitar a Sarai y agradecerles a todos ustedes por la invitación es un placer siempre poder platicar del cine y de las cosas que nos apasionan en la vida entonces pues un abrazo hasta allá y nada muchas gracias ahora sí te cedo la palabra muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias al apoyo técnico Xochitl Moisés muchas gracias Lupita por el apoyo en redes sociales y Renton te cedo la palabra porque el proyecto de esta charla mucho ha sido gracias a tu apoyo la verdad yo incondicional y generoso desde que me acerqué contigo lo único que he recibido pues ha sido el apoyo y pues que vengan muchos más proyectos tanto para ustedes como en colaboración con la UNAM y que se sigan abriendo los espacios para el cine un dato bastante interesante que hizo la UNAM con este datos se consume más cine durante la pandemia entonces es una gran oportunidad para seguir viendo cine entonces de mi parte gracias a todos y despídete Renton es tuyo pues muchísimas gracias por cederme ahora sí que el espacio y las palabras antes que nada igual muchas gracias a ustedes por la invitación siempre vamos a estar abiertos evidentemente a cualquier invitación por ahí como les digo para nosotros es muy importante que el cine pueda verse más allá de cualquier cosa y más allá de cualquier género o tema todo proyecto que tiene alma y corazón que sea artístico y no solamente el cine hablo de todo que se pueda transmitir y que le pueda llegar a la gente que esté del otro lado ya con eso como bien decía Saraí es para nosotros una ganancia increíble entonces ¿por qué ver el festival justo por eso? porque cada proyecto que está dentro de esta proyección que van a ver o que están viendo es increíble de verdad cada una tiene algo muy distinto entre ninguna se parecen de verdad no son temas para nada similares lo que tienen de similar a lo mejor es la animación en cuanto a lo internacional que no cambia tanto en cuanto a técnica y claro el stop motion el stop motion es algo maravilloso también y tienen unas historias ahí que qué joya entonces de verdad se van a divertir mucho hay ahí unos cuentos de terror en el stop motion que son súper padres en la parte de internacional se van a encontrar con algo un poco más romántico porque si es una selección que tiene como esta dualidad muy interesante también yo les recomiendo todo vaya si van a ver una película en Netflix que dure dos horas o hora y media métanse de verdad a ver la proyección vale mucho más la pena y les voy a dejar algo bien padre es algo que creo que insisto tiene el festival y yo le agradezco mucho a todos a todas las personas o a los cineastas que voltean a vernos como festival y que están también como muy de la mano con nosotros como les digo ahorita pues ya tenemos ahí a unos jueces particularmente muy interesantes que luego los invitaría que sigan Isaac Esbana ahora que están hablando de terror queremos tener por acá en la mesa a don Emilio Portes para que también platiquemos un poco de cine de terror en fin estamos abriendo muchos espacios todos son bienvenidos de verdad muchas gracias y como les digo el Mickey MX pues está para un ratote entonces hay que hacerle que crezca ¿no? porque creo que a todos nos gusta el cine insisto y no nada más es esta proyección de animación el día de mañana también si quieren ver la de terror que está en vimeo ahí la vamos a abrir un poco más adelante también también podemos el día de mañana hacer otra que tenga otra temática y van a ver lo padre del festival y de las películas que realmente están premiadas a lo largo del mundo caen aquí y se van está muy padre esta cinegía que se está creando insisto pues muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto gracias gracias bye